Bajo techo de tela crecen al sol las vegas tabacaleras de Cuba. Un olor de siglos habita entre estos surcos y las casas de cura, un aroma que exhala cubanía. En el arte de la hoja se conserva la tradición, heredada desde tiempos de los aborígenes hasta los días de hoy, cuando el cultivo del tabaco se sostiene en la voluntad de manos jóvenes. La idea del tabaco ahora hace un año más o menos, se me metió el bichito ese en la cabeza y le fui poniendo ya, se me fue entrando más esas energías de sembrar y sembrar y sembrar, te dije bueno ya hay que empezar y empecé este año. El hombre ha trabajado que yo es el tabaco, pero no es imposible. Llevo casi alrededor de un año experimentando este cultivo y las experiencias son buenas, es un cultivo que te atrae, que te ala, te identifica. Y es lo único que le está dando algo al país y mi economía, que así uno puede salir adelante, que es lo que he querido hacer desde que empecé. Así, a golpes de entusiasmo, estos emprendedores compensan la inexperiencia del primer año de siembra y encaminan los resultados de este rubro exportable. Yo estaba un poco inseguro de si esto salía o no salía, porque es una tarea un poco complicada, el tabaco tapado, que no es un secreto para nadie, pero poco a poco van saliendo las cosas y el año que viene saldrá mejor. Lleva mucha voluntad, lleva mucha fuerza humana y física, que la juventud te ayuda. Y la experiencia también hace falta, pero bueno, la juventud y la voluntad definen mucho este trabajo. Es un cultivo que tú lo ves crecer, que te da gusto atenderla, porque ves el adelanto, es una labor de quien quiera hacerlo, y quien le ponga amor y quiera hacerlo, porque lleva mucha dedicación y mucha destreza y mucho amor a pesar de que viene. Cuando se quiera se puede ir. Desde Villaclara, Alejandro López y Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.